María Valtorta, Cuadernos del 43, 2 al 3 de octubre. Veo toda la justicia de tu actuar, mi Jesús, pero siento también todo el tormento de este nuevo dolor. ¡Qué dolorosos son algunos, fiat amor mío! Pienso que tú, sobre tu cruz, veías, al menos las veías, a tu madre, y que yo, en cambio, en mi larga agonía, la he tenido tan poco cercana, poco por causas justas, y poco por causas injustas, debidas a su modo de pensar. Y estaré sola, en manos de extraños, en la hora de la muerte. Pienso que tú has asistido también a tu padre putativo, y yo no. Por ello me viene el pensar que en esto no soy semejante al Maestro, sino que he superado al Maestro con un sufrimiento moral que tú no has tenido. Y miro a tu madre, que ha conocido este dolor de no asistir a su padre y a su madre. Tampoco digo que ha conocido el de no tenerte cerca en la última hora, porque pienso que tú habrás estado con ella, para rendirle el amoroso ministerio de acunar su último sueño, como ella acunó el primero tuyo. Pero yo no he sido acunada por mamá en el momento del nacimiento, y estaré sola en la muerte. Jesús, estate cerca de mí. Nunca te he pedido que te hagas notar, porque pienso que es bonito dejarte libre de hacer como te plazca, pero ahora te lo digo, ahora te lo suplico, porque no resisto mi dolor tan privado de consuelos. Ayúdame, Jesús. Jesús, ayúdame a saber sufrir y a no enloquecer, porque en mi pobre cabeza, tan llena de sufrimiento y de dolor moral, tú sabes mejor que yo lo que puede suceder. Tómamela entre tus queridas manos, Jesús. Me has prometido serme madre, padre, además de hermano y esposo. Ha llegado la hora de serlo. Tómame, porque tú ves lo que sufro. Dice Jesús, solo pido tomar entre mis manos esta cabeza tuya coronada de dolor y tu corazón traspasado por él. Yo no falto nunca a mis promesas. Estoy contigo y ni siquiera te digo no llores, sino más bien te digo llora entre mis brazos. Hay dolores que requieren lágrimas. Y yo no impido lo que es justo. Nunca. Llora y escucha. Las lágrimas se secarán al calor de mis palabras. Es verdad que tú tienes lo que yo no he tenido, o sea, la lejanía de tu madre. Pero piensa, hija mía, que tú no eres inocente y que ella no es inocente. Yo y mi madre lo éramos y sin embargo estuvimos unidos y separados en la muerte. Te dije que el verme en lo alto de la cruz era desgarro sobre desgarro para mi madre y éramos los inocentes. Tu sufrimiento y el sufrimiento de tu madre no son sin un fin, María. ¿Te parece que tu Jesús puede hacer algo inútil? ¿Te puede surgir la sospecha de que Él, que te ama tanto y ama a tu madre porque también ella es una hija de mi redención, pueda dar dolores sin un fin santo? No, María, ¿no me has pedido que tenga todas las misericordias con el alma de tu madre? Que sepas, entonces, que su sufrimiento sobre la tierra, en esta larga enfermedad, es para disminuir su expiar futuro y que tu sufrimiento tiene el mismo fin. Sé que esto te hace trizas, pero si la aceituna no fuera triturada, ¿podría dar el aceite que nutre, que sana y que consagra? Dije a la hermana de Lázaro, quien cree en mí no morirá para siempre. No todos llegan a tener esa fe en mí necesaria para tener rápida resurrección en la gloria de mi paraíso. Necesito que existan aquellos que crean, que crean no una, sino siete veces, por aquellos que creen tibiamente, para dar a los tibios un último resplandor de fe y tan absoluta que les haga aparecer en mi presencia revestidos de este extremo resplandor. Voy mendigando heroísmos de fe y de generosidad a los obreros de la última hora para que paguen por estos obreros que están privados de celeste moneda. Y te lo he dicho ya, la primera de estas limosnas espirituales va destinada a los de la propia sangre. Nunca te ha dicho gracias sobre esta tierra con su boca mortal. Pero piensa en tu alegría futura, cuando sea el alma inmortal de tu madre la que volviéndose a unir a ti te diga gracias María por la verdadera vida que me has dado. Será como si tu madre naciera de ti y para la eternidad. Deja tu corazón entre mis manos. Quisiera poder tener todos vuestros pobres corazones débiles, enfermos, heridos, doloridos para fortaleceros, para curaros, para sanaros, para consolaros. Si los hombres me dieran su corazón no existiría más pecado sobre la tierra. No existirían más los vicios que os enferman carne y espíritu. No existirían más las crueldades recíprocas que hieren. No existiría más ese dolor sobresaltado de quien llora solo e incomprendido. Darme vuestros corazones sería la salvación del mundo. Confiadme vuestros afectos, vuestros intereses, vuestras esperanzas, vuestros dolores, hijos que amo como a mí mismo, así como os he enseñado. Ved en mí no sólo al Señor, sino sobre todo al amigo, al hermano, al que os ama con un amor perfecto, como perfecta es su naturaleza de Dios. Mi pequeña discípula que sufres y escuchas, piensa que tu maestro sufre más que tú. Consolémonos mutuamente. Yo lo soy todo para ti y te tengo sobre el corazón. 4 a 5 de octubre Primera noche de huérfana Dice Jesús Una pena es más leve cuando se lleva entre dos. Yo estoy contigo. Al mundo puede parecerle una crueldad este no dejarte tranquila ni siquiera en esta noche dolorosa. Pero dejemos que el mundo hable. Él ve, juzga y habla mal. La verdad es otra y esta verdad es también una irrefutable prueba de quién es aquel que te habla. Prueba para los infinitos tomases del día de hoy que no me perciben a mí y mi voz en tus páginas. Sólo Dios justo y santo puede, en una hora de dolor como esta, hacerte escribir palabras como las que escribirás. Sólo Dios y soy yo. Una de las cosas que más sorprendían al mundo pagano y conseguían nuevos y cada vez más numerosos prosélitos para la Iglesia era la calma, la serenidad, la fortaleza de los mártires en la hora del martirio. Solamente de Dios les podía venir esta inquebrantable y serena paz. Pero el martirio de corazón no es menos atroz que el de la carne. Y a los que tienen el corazón desgarrado, sólo Dios puede comunicar el heroísmo de una resignación que verdaderamente es la cuarta frase del Pater, vivida con toda la carne y el alma, la inteligencia y el espíritu. El mundo ciego podrá incluso confundir tu calma heroica, don de tu todo, por indiferencia. El mundo ensucia cuanto toca, pero la suciedad no penetra en un bloque de oro o de diamante. Se os posa encima y después cae con la más pequeña ola de lluvia o de viento. Deja por tanto que los ciegos del mundo no vean. Los otros, en los que mi espíritu es luz, leen mi nombre en tu valor de martirio. Y tú, sufriendo con este valor, eres más misionera de tu Jesús que no cien predicadores de palabras no corroboradas por un hecho. Hay una parábola mía que te presento en este momento. es la de la higuera estéril. Es la de la higuera estéril. No llores, María. Ya sabes a quién quiero referirme. No llores. He tenido hacia tu madre los mismos cuidados que el viñador con la planta negligente. Alábame por ello, María, porque he tenido infinita misericordia con el alma que te era tan querida. La hora de su juicio era mucho antes de ahora. He venido dos veces en el transcurso de estos años tuyos de dolor para observar esta planta espiritual que ni siquiera tu orar inducía a producir frutos de vida eterna. Y las dos veces el hacha estaba ya en mi mano para batir esa vida que se resistía a las invitaciones de la gracia. Y las dos veces he detenido el golpe para dar ocasión a esa alma de no venir a mí desnuda de buenas obras, realizadas con el alma reconciliada conmigo. Soy el Jesús misericordioso y tenía piedad de ella y de ti que te consumías por ella. He predispuesto a los medios para el último trabajo. He enviado a un siervo mío para cumplir la mística fertilización de esa alma a través del sacramento, más bien de los sacramentos en los que mi sangre fluye y mi carne se hace alimento para daros salvación, perdón y vida eterna. He cumplido todo cuanto podía cumplirse sobre esa materia para obrar el milagro de adornar de frutos ese espíritu próximo a presentarse ante mí. Y tú me has ayudado. La he tomado ahora porque no podía dar más que esto y dejándole más tiempo la ventolera del sentimiento humano habría quemado con el calor de sus resentimientos y de sus egoísmos los frutos provocados por mi amor y por el tuyo. Ella no te ha dicho gracias pero yo te lo digo por ella y ella ahora ya te lo dice porque mi luz le ha iluminado horizontes que su humanidad le velaba. Hija, no llores, lo demás vendrá después. Sigue orando y sufriendo por ella y espera en mí. Vete en paz alma fiel yo no te abandono estás en mis brazos que son más dulces que los de todas las madres. 5 de octubre Alba dice Jesús he dicho a quien cree en mí le haré brotar en el corazón fuentes de vida eterna. pero quizás no hago brotar ya desde esta vida fuentes de bálsamo que os curan a vosotros atosigados por el dolor o venid a mí todos los que lloráis creed en mí todos los que sufrís amadme todos los que estáis desamparados si cree firmemente en mí vuestra alma que lucha y sufre sobre la tierra será como pan caído en un barril de miel que lo penetra con su dulzor creer en mí quiere decir amar quiere decir esperar quiere decir vencer creer en mí quiere decir poseer poseer aquí abajo las armas para la lucha contra el mal que avanza por todas partes y que trata de abatiros con mil asechanzas y quiere decir poseer en mi reino ese premio que soy yo mismo para toda la eternidad este audio lo dedico a Lorena que actualmente vive en Turquía un beso